La medida del sindicato portuario afectó el movimiento de carga y descarga de contenedores en la terminal Cuenca del Plata y en la terminal de Montecón. En las últimas horas hubo al menos dos buques que debían hacer parada en el puerto de Montevideo y cambiaron de destino y se espera que lo mismo ocurra esta mañana con otro barco, informaron nuestros compañeros de Telemundo. La medida generó, como decíamos, preocupación en el gobierno que la calificó como un problema grave. Ayer en la tarde hubo varias reuniones en la Torre Ejecutiva para tratar de acelerar un acuerdo con el sindicato portuario. Que no se concretó finalmente. Que por ahora no se ha concretado. Y el presidente precisamente de la ANP, de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, dijo ayer a Telemundo que el paro genera un daño importante y tiene un impacto en los negocios con el exterior. Esto obviamente ha afectado el tema de las exportaciones de carne, de lácteos y por su parte titular del INAC, del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber, afirmó que la medida afectó a 300 exportaciones y que le resulta incomprensible que dure tres días. También indicó que el presidente Luis Lacalle de Pogo está muy preocupado por el tema. Ayer lo que se dijo por parte de todos estos actores fue que comprendían y respetaban el derecho del sindicato a manifestarse y a reclamar por mejoras, pero que les parecía excesivo que fuera un paro de tres días por la afectación que provoca en la operativa portuaria. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, lamentó la decisión del gremio y dijo que los daños son preocupantes y se refirió a este tema en duros términos. Dijo que es un golpe al hígado de la economía nacional. Vamos a repasar lo que decía Delgado. La verdad que Uruguay no puede darse el lujo de perder días de exportaciones en el puerto. Sobre todo con el conflicto que hay vinculado a la falta de contenedores, ¿verdad? Uruguay está en un momento de despegue económico con un récord de exportaciones y la verdad que eso sí es un golpe al hígado de la economía nacional. Afecta la economía, puede afectar mercados. Ayer hablaba con la Unión de Exportadores. Entonces, como hay una demanda tan grande de contenedores donde Uruguay es también víctima de esta situación que está pasando en el mundo, cuando además de esa situación Uruguay los días que puede trabajar no trabaja, bueno, corren riesgos incluso algunos negocios porque todos los mercados se vuelven más exigentes, no solo en la calidad de los productos sino en los plazos de entrega. Así que es un riesgo enorme. Bueno, y para hablar sobre el paro, los motivos de la medida, qué es lo que buscan los trabajadores con esto, es que vamos a conversar con Álvaro Reinaldo, el secretario general del Sindicato Único Portuario Ramas Afines. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días y gracias a ustedes por el espacio. Buen día, bienvenido. Para empezar, decíamos, la medida se va a mantener hasta el mediodía de hoy, ¿es correcto? Es verdad, a las 11 de la mañana se están levantando las medidas, tanto en TCP como en Montecón. Bien, capaz que para empezar a desgranarlo, más allá de que algo decíamos al inicio, ¿por qué se toma una medida como esta y qué antecedentes había de un paro de 72 horas de estas condiciones? Bueno, antecedentes de paro de 72 horas, la verdad, hay que buscar mucho para atrás, muchos años para atrás para ver algo similar. Eso da un poco que hablar de la responsabilidad de este sindicato, entendiendo lo que es la actividad portuaria y cómo afecta al país. Yo creo que me tendría que estar remontando quizás al 2015, donde justamente la empresa TCP estuvo involucrada en una paralización total de 13 días que se le hizo a esta empresa justamente por tener a toda su gente y tratar de contratarla de forma eventual sin garantizarles ningún jornal mensualmente. Luego, para contestarte lo otro, hace 6 meses o casi 7 meses venimos negociando un convenio colectivo con la empresa TCP y seguimos en la misma tesitura. Es una empresa que es dura de negociar, dura de poder darle beneficios a los trabajadores y lo que estamos trancando ahora en casi todo esto justamente son los jornales asegurados. Hoy en día tenemos 13 jornales asegurados gracias a una ley que también fue producto de negociación de este sindicato en el Ministerio de Trabajo a través de los consejos de salario. Si no, esta empresa tendría todo su personal de forma eventual. Ahí está, ¿podemos explicar bien qué es eso de los jornales asegurados? Porque quizás quienes no conocen cómo funciona el sistema no entienden bien qué implica. Bien, los jornales asegurados es justamente tú tener un ingreso asegurado, ya sea que te aseguren 20 jornales, 25 jornales, lo que sea. Es lo que tú tenés que estar tranquilo que a fin de mes vas a cobrar X cantidad de dinero. Si sos eventual, lo que te pasa es que te van a convocar a trabajar mañana o pasado, pero vos no sabés cuándo. Simplemente te hay que quedarte en tu casa con el teléfono en la mano y esperar a que la empresa te llame. Y eso significa que no sabés si vas a trabajar 5 días, 6 días, 10 días al mes. Y eso tú, a la hora de presentarte en cualquier agencia de crédito una garantía de alquiler, no te toman en cuenta porque tu sueldo es muy inestable y no te pueden tomar para darte un préstamo hipotecario, una garantía de alquiler, justamente eso genera muchísimas complicaciones a los trabajadores. ¿Están reclamando 13 jornales entonces? ¿Es lo que están poniendo sobre la mesa ustedes? No, no. 13 jornales tenemos hoy en día porque hay una ley que pudimos conquistar hace unos años atrás, pero si no, no. Y 13 jornales es la mitad de un mes. O sea, ningún trabajador puede estar tranquilo con un medio mes de trabajo que a su vez tampoco te permite tener otro trabajo, porque la empresa te puede convocar cualquier otro día y si no vas a trabajar estás en falta y hasta te puede suspender también. Entonces lo que nosotros estamos buscando es la garantía de tener un ingreso mensual acorde a la empresa donde estamos trabajando. Recién escuchaba todo lo que hablaban del acuerdo de esta empresa que logró con el gobierno hasta el año 2081 con prioridad de traque, se habla de monopolio de contenedores y esta empresa pretende tener a la gente en condiciones mínimas, ¿no? Entonces ustedes piden elevar ese mínimo de jornales asegurado o piden un tipo de contrato distinto en el cual se trabaje en un régimen de ser empleado todos los días. Nosotros queremos un ingreso fijo y acorde a la empresa donde estamos. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Son productos de esta negociación que estamos teniendo justamente en el convenio colectivo. El gran objetivo de los trabajadores de TCP es estar en una empresa multinacional trabajando con condiciones que sean acordes a esta empresa. Reynaldo, ¿y por qué ustedes sintieron la necesidad de tomar una medida tan extrema desde tantos días de paralización? ¿Es porque ustedes vieron que la negociación está trancada, o sea, no avanza y no pudieron consensuar ningún otro tipo de acuerdo con la empresa directamente? Porque es una medida, como ustedes me imagino que lo han escuchado, que ha generado muchas críticas por parte del gobierno, muchos cuestionamientos y mucha alteración de la operativa. Sí, lo hemos escuchado y justamente hemos estado muy atentos a la prensa, pero bueno, acá no hay que hacerse los distraídos nadie, ¿no? Acá hay muchos actores que tienen que estar en la vuelta, incluido el gobierno. El gobierno es el principal autor del acuerdo que hizo con Catón Nati, o sea, no se puede, recién ahí escuchaba por ahí, incluso lo escuché ayer, a Álvaro Delgado diciendo que este paro es un golpe al hígado. Bueno, el Estado lo que hizo fue un golpe al corazón de los uruguayos en general, y las primeras víctimas de este golpe son 700 familias que hay en la empresa Montecón, que es el primer caído de este acuerdo. Entonces nadie se puede hacer el distraído, y también nosotros a donde nos llaman estamos acá dando la cara y las explicaciones necesarias. Tampoco he visto a la empresa TCP salir a dar la cara en una conferencia o en algo y explicar por qué no le puede dar garantías a sus trabajadores a pesar del acuerdo que acaba de tener con el gobierno, ¿no? Y hablando del gobierno justamente, el ministro Mieres, ¿qué rol está jugando? ¿Han podido hablar con él? ¿Cómo está ese vínculo? Con Mieres estuvimos ayer en contacto y en contacto de trabajo con el ministerio, y nos consta de que ellos están buscando la solución, están tan preocupados como nosotros. A nosotros no nos causa ninguna gracia estar perdiendo jornales y provocar esto, porque somos trabajadores portuarios y sabemos dónde estamos trabajando. ¿Pero sienten que Mieres está alineado con ustedes en este reclamo? No te puedo decir si está alineado con nosotros o está alineado con la empresa, me parece que eso no corresponde. Lo que sí me corresponde decir es que estamos en constante contacto telefónico y en reuniones a veces nos dicen, ¿pueden venir acá en 45 minutos? Sí, estamos ahí. Nosotros estamos siempre a la orden para cualquier mesa de diálogo y lo que queremos es resolver este problema. Yo veo como dos reclamos que no son el mismo, digamos. Por un lado está la situación de ustedes, lo que explicaba respecto a los jornales que tienen asegurados, que entienden que son pocos y que complican la vida de un trabajador y que no está acorde a la envergadura de la empresa y a la operativa que tiene la empresa. Eso por un lado. Pero por otro lado parece haber también un reclamo sobre el contrato que firmó el gobierno con Catón Natí, que es de otro resorte y que es otra historia, digamos. Porque supongo que en el Ministerio de Trabajo lo que podrán negociar es lo primero, pero lo segundo está en otro ámbito y no lo van a negociar con ustedes. Exactamente, es como tú lo decís. Primero, este conflicto derivó, primero, por la no negociación de un convenio colectivo. En ese contexto, cuando los compañeros de Montecón se enteraron de la situación en que estábamos nosotros, de inmediato ellos se solidarizaron con nosotros y se adhirieron al paro. Y son ellos, los trabajadores de Montecón, en realidad lo que estamos tratando de buscarle por otro lado, porque esto es un conflicto del Supra en su totalidad, no solo del comité de base de TCP. Entonces, por otro lado, también estamos en el Ministerio de Trabajo con una mesa de diálogo tratando de resolver y que nos den garantías de que este acuerdo que hizo el Estado con Catón Natí no traiga pérdidas de trabajo. Y las condiciones de trabajo de estos trabajadores de Montecón que hoy están en riesgo y que nadie habla. Te repetía lo delgado recién, un golpe al hígado, pero el golpe al hígado se lo dieron a ellos y hasta ahora nadie les está dando ninguna certeza de qué va a pasar con su fuente de trabajo. La actividad portuaria desde este gobierno se viene tocando y cada vez se viene perjudicando cada vez más. También hay que aclarar, nosotros quizás mañana o pasado resolvamos el problema del convenio colectivo de TCP, pero este acuerdo que el gobierno hizo con Catón Natí y si va a dejar trabajadores de por medio en el camino, el conflicto va a seguir, eso no hay duda. O sea, vamos a tapar un agujero por un lado y se nos va a generar otro por el otro. También en el puerto de Paisandú tenemos un problema muy grande ahí que este gobierno en promesas electorales prometió reactivar ese puerto y la gente en Paisandú realmente está pasando hambre, porque en el puerto de Paisandú trabajan muchísimas personas y hoy en día todas las promesas de reactivar ese puerto no se están viendo reflejadas y lamentablemente esa gente está pasando una necesidad tremenda. Reinaldo, ustedes han contemplado cuando tomaron la decisión de realizar este paro y con lo que se está viendo y las consecuencias, el tema de la afectación portuaria de la que tanto se está hablando y cuestionando por parte de las autoridades, por ejemplo, que dos buques no pudieron atracar, 3.400 contenedores, según los datos que se están difundiendo que han sido también afectados, que no llegaron a puerto. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen información? ¿Y qué opinan de esto, de la afectación que se está desarrollando también para el tema del comercio, que afecta obviamente a otros sectores de la economía y laborales? La información exacta yo no la tengo porque a mí no me llega a cuántos barcos entran o salen o están para entrar o salir. Lo que sí sé es que nos dedicamos a atender barcos, o sea, si estamos haciendo una afectación de 72 horas, los afectados van a ser los barcos y toda la cadena que está hacia atrás al movimiento de contenedores. Me imagino yo que cuando hay un paro en el transporte hay mucha gente que queda en las paradas y lo vemos siempre. Y si hay un paro en los bancarios hay muchas transacciones que se dejan de hacer y esos son efectos colaterales que nadie los quiere pero que son inevitables. Pero lo que pasa es que acá hay un paro de 72 horas, Reinaldo. Eso llama mucho la atención. Son 3 días en un sector que es vital para la economía de todos los demás trabajadores y del país. Eso es lo que llama la atención, que con un conflicto en el cual se está negociando haya 3 días de paro. ¿No es mucho? No sé si es mucho, la verdad habría que cuantificarlo a las personas que están pasando esas necesidades y esas incertidumbres. Mirarlo de afuera a veces es fácil decirlo, pero también hay que decir que acá, como lo dije anteriormente, nadie se puede hacer el desentendido. Esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. El presidente de la ANP, Juan Curbelo, está al tanto día a día de cada reunión que se tiene con TCP por el convenio colectivo. Está al tanto de todo. Sabía que la cosa estaba complicada. Si él transmitió o no transmitió, no lo sé. El Ministerio de Trabajo sabía porque tuvimos infinidad de reuniones en el Ministerio y ellos mismos nos dijeron, vayan a tomarse un tiempo porque así no se puede negociar. Y lamentablemente la empresa está muy cerrada de la banda. De hecho, estas 72 horas, como yo dije anteriormente, damos la cara y nos hacemos cargo de que estamos haciendo un paro de 72 horas. Pero somos la mitad de este conflicto. La otra mitad del conflicto que es la empresa. Me gustaría ver qué diga, a ver por qué no puede garantizarle jornales a sus trabajadores. Porque tiene que haber una explicación, ¿no? Por poder económico que vaya a cerrar la empresa, no lo creo que sea. Entonces, que den la cara los que tengan que dar la cara. Nosotros nos sentamos en cualquier mesa y en cualquier lugar para dialogar del tema. ¿Cuántos trabajadores en TCP están en esa situación ahora? 390 trabajadores tiene TCP en planilla. ¿Y cuánto comenzaron esas negociaciones que no han avanzado? En abril, más o menos. Un poquito antes, capaz. Pero los primeros días de abril de este año. ¿Es el primer paro que hacen? Es el primer paro que hacemos, sí. ¿Y la decisión de ir de una a un paro de 72 horas? ¿Cómo es que se toma? Fue justamente. Todos los avisos que venimos haciendo hace tiempo hacia las autoridades y nadie prestó atención. Bueno, el paro era de 72 horas. A las 12 horas, a las 8 horas de haber comenzado el paro, estaba la solución. A las 24 horas también. O sea, ¿dejaron pasar 72 horas? También a propósito, ¿no? Bueno, acá hay lugar al diálogo. Nosotros estamos siempre a quien nos llaman, estamos ahí. Lamentablemente la otra parte no está respondiendo. O sea, ¿ustedes esperaban que los convocaran y podían haber desactivado la medida si los convocaban en medio del paro y alcanzaban un acuerdo en base a lo que ustedes están reclamando? La llave de este paro la tiene la empresa, claramente. Y la empresa hasta ahora, como dije, no ha dado la cara a ningún lado para explicar por qué. Es que estamos teniendo un paro de 72 horas y ellos entiendan que no pueden hacer nada para resolverlo. Perdón, que algo no me quedó claro. Cuando tú decís, a las 8 horas estaba la solución. Estaba la solución planteada por ustedes, decís. Claramente. Nosotros tenemos una cierta reivindicación que para nosotros es bien justa y no estamos pidiendo nada del otro mundo. Si nosotros estamos equivocados con nuestro reclamo, que nos lo hagan saber. Capaz que también podemos entender la solución, pero no están dando la cara. Eso es lo que está pasando. Nos dicen siempre, el sindicato, el sindicato hace el paro. Pero el sindicato, y cuando hay un conflicto, hay dos partes involucradas. Y la otra parte es la empresa, que es la que nos está dando la cara y explicar por qué estamos en esta situación y por qué tuvimos que realizar todo el paro y no poder haber llegado a una solución. Bien. Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único Portuario de Ramas Afines. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno, 8.30. Gracias.